Nosotros tenemos una alianza expresa que quedó en documento en las elecciones y que la hemos materializado en la reunión plenaria que fue con el Partido Verde, coincidimos en la plenaria, planteamos temas juntos y bueno, con el Partido Verde hay plena coincidencia en algunos temas. Habrá que ver con los otros dos o tres diputados de otro partido que puedan sumarse a la estrategia general que la mayoría podemos ir diseñando. Se trata de buscar beneficios para Chihuahua o no, beneficios para un partido político y si esa es la tónica de ellos, bienvenidos a sumarse a la mayoría que representa el PRI y el Partido Verde. El PT no tiene representación en la Cámara Federal, al final del día entiendo que mantienen su registro local y eso, bueno, obedecerá al próximo proceso. Ese es un tema de la vida interna de ese partido político que nosotros representamos a partir de la reforma electoral que se dio en la pasada legislatura. Pues más que representar algo para la democracia, representa el cumplimiento irrestricto de la reforma electoral que se dio para el pasado proceso. Representa una decisión de los mexicanos de emitir un voto, no alcanzar el 3%, alcanzar el 2.90 y tantos por ciento que se quedaron a un tris de poder obtener esta representación. Desde luego tendrán que hacer un esfuerzo para poder materializarse en una expresión política en el Estado y en el país. Gracias. Gracias.